Matías Novoa asumirá el rol principal en El Señor de los Cielos. Antes los problemas con Rafael Amaya en la nueva temporada, se reescribe la historia. Luego de que se diera a conocer que Rafael Amaya tenía dos semanas sin presentarse a las grabaciones de El Señor de los Cielos, serie que protagoniza, debido a que enfermó de histoplasmosis. Se reveló en una publicación nacional que el actor amenazó con demandar a la producción por haber puesto en riesgo su salud. Al parecer, Telemundo le dijo a Rafael Amaya que no aceptaría sus exigencias y que regresara a trabajar, pues con las dos semanas que faltó, estaban muy atrasados con las grabaciones. Y después verían a qué acuerdos llegaban. Supuestamente él, no regresó, y por tal motivo están cambiando la historia. En esos cambios, llega el actor, chileno Matías Novoa, quien asumirá el protagonismo en la historia. Me siento contento con, este nuevo desafío, quizás un desafío aún más empinado porque ya es una serie consolidada, y eso hace que te exijas más para que el personaje aporte realmente a la historia, comentó Matías es un comunicado. El actor ha participado en la serie Enemigo Íntimo y la, telenovela Nada Personal. Matías interpretará el personaje de Amado Leal, a quien el actor, describe como un personaje lleno de matices, con un pasado muy oscuro, que regresa para, responderse muchas preguntas y, hasta cierto punto, cobrar venganza. No olvides, regalarnos un comentario y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video, por la Farandula Televisión.